El director de fiscalización en el municipio de Benito Juárez dijo que muchas personas no cumplen con los requerimientos en permisos para funcionamiento en el negocio y muchas veces esperan que lleguen los funcionarios sin acercarse. Eso da como resultado que se lleven sorpresas a la hora de las multas. Dijo que no son excesivas como en varios casos, salvo que sean reincidentes. Nadie nos gusta pagar. Desgraciadamente aquí en el municipio anteriormente tenían la cultura de ir haciendo las cosas a su medida o como quisieran ellos, fuera de reglamentación, fuera de lo que son las leyes municipales. Entonces, la gente ahorita que se les está aplicando el lamento de que se les aprieta y se les ponen las multas, se indignan y juran y perjuran que tienen sus papeles, vienen, los muestran y no presentan papeles extemporáneos. Y es que hay multas que prácticamente dejan sin dinero a los comerciantes, sin embargo, mucha de la responsabilidad es de las mismas personas, según manifiesta, ya que no hay sorpresas, porque siempre se les aprecibe de que tienen que actualizar los pagos y no, vienen las multas. Siempre seremos los malos, eso ni qué, pues es nuestro papel. ¿Por qué? Porque fiscalizamos y ponemos el dedo en la llaga y los hacemos ver, aquí vienen, me discuten, me dicen, oiga, yo presenté en febrero mi solicitud de anuencia y me entregan en mayo. ¿Qué pasó en ese tiempo? Muéstrame todos los documentos y no los quieren mostrar y es ahí cuando ya te das cuenta que Protección Civil les solicitó unos cambios y ellos tardaron 15 días en presentarse en ventanilla única otra vez para decir que no podían hacernos. Y así se la van llevando para lograr más tiempo y creen que ya con su presentación ya están libres y exentos de la tramitología, cosa más falsa, ¿no? Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.